Coronilla especial a San Benito Abad para pedir protección y bendiciones. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso San Benito, poderoso intercesor ante Dios, te suplico con humildad que derrames tu protección sobre mí y mi familia. Que tu poderosa intercesión les brinde también protección, bendiciones y la gracia de vivir en armonía con la voluntad divina. Te pido que nos cubras con tu manto sagrado y nos libres de todo peligro físico y espiritual. Oh bondadoso San Benito, que tus manos santas sean portadoras de abundancia, salud, amor y prosperidad. Que tus bendiciones se derramen sobre mí con generosidad y misericordia, y me acompañen cada día de mi vida. Amado San Benito, con gratitud y reverencia, te elevo esta oración. Escucha mi súplica y atiende mi petición. Confío en tu poderosa intercesión, y en el amor de Dios. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Que la Santa Cruz sea mi luz, y que el demonio no sea mi guía. Que la Santa Cruz sea mi luz, y que el demonio no sea mi guía. Que la Santa Cruz sea mi luz, y que el demonio no sea mi guía. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Retrocede, Satanás. No me persuadirás de cosas vanas. Retrocede, Satanás. No me persuadirás de cosas vanas. Retrocede, Satanás. No me persuadirás de cosas vanas. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que me presentes, será inútil. Bebe tú mismo de tu propio veneno. Lo que me presentes, será inútil. Bebe tú mismo de tu propio veneno. Lo que me presentes, será inútil. Bebe tú mismo de tu propio veneno. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, en unión con tu divino Hijo y el Espíritu Santo, y a través del inmaculado corazón de María, yo te suplico que destruyas el poder de tus más grandes enemigos, los espíritus malignos. Arrójalos a lo más profundo del infierno y déjalos ahí por toda la eternidad. Oh Padre eterno, concédenos el reino del corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María. Yo repetiré esta oración por puro amor, con cada latido de mi corazón y en cada uno de mis suspiros. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, ahogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías de San Benito Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo escúchanos Cristo escúchanos Padre del Cielo Dios Ten piedad de nosotros Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Espíritu Santo Dios Tempia de nosotros Santa Trinidad Único Dios Tempia de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santo Padre Benito Ruega por nosotros Gloria de los Patriarcas Ruega por nosotros Cumplidor de su Santa Regla Ruega por nosotros Retrato de todas las virtudes Ruega por nosotros Ejemplo de perfección Ruega por nosotros Perla de santidad Ruega por nosotros Santo Padre Benito Ruega por nosotros Sol que reluce en la Iglesia de Cristo Ruega por nosotros Estrella que reluce en la Casa de Dios Ruega por nosotros Inspirador de muchos santos Ruega por nosotros Serafín de fuego Ruega por nosotros Querubín transformado Ruega por nosotros Autor de cosas maravillosas Ruega por nosotros Santo Padre Benito Ruega por nosotros Dominador de los demonios Ruega por nosotros Modelo de monjes Ruega por nosotros Erradicador de ídolos Ruega por nosotros Honor de los confesores de la fe Ruega por nosotros Consolador de las almas Ruega por nosotros Ayuda en las tribulaciones Ruega por nosotros Santo Padre Benito Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Satisfácenos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten pie de nosotros Señor Te saludamos con filial afecto Oh glorioso Padre San Benito Obrador de maravillas Cooperador de Cristo en la obra de salvación de las almas Oh Patriarca de los monjes Mira desde el cielo la viña que plantó tu mano Multiplica el número de tus hijos Y santificalos Protege de un modo especial A cuantos nos ponemos con filial cariño Bajo tu amparo y protección Ruega por los enfermos Por los tentados Por los afligidos Por los pobres Y por nosotros que te somos devotos Alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa como la tuya Aparta de nosotros en aquella hora suprema Las acechanzas del demonio Y aliéntanos con tu dulce presencia Ahora consíguenos la gracia especial que te pedimos Oh San Benito Abad Te imploro protección y bendiciones en mi camino Confiando en tu intercesión y en la gracia divina Oh Padre Eterno Te suplico que destruyas el poder de tus más grandes enemigos Los espíritus malignos Arrójalos a lo más profundo del infierno Y déjalos ahí para siempre Amén Oración complementaria Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Por los tres dulces nombres líbranos Señor De todo mal Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Por los tres dulces nombres líbranos Señor De todo mal Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Por los tres dulces nombres líbranos Señor De todo mal Santísima Trinidad bendita Dios soberano y eterno Líbranos de las prisiones y las penas del infierno La cruz y los tres clavos y el Señor que murió en ella Hablan y respondan por mí Amansa los corazones que vengan sobre de mí Yo sin Dios, no quiero nada Yo con Dios lo que se viviere Vengase por delante Vengase quien se viniere Por los tres dulces nombres de Jesús María y José En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén